no hay nada más odioso que la hipocresía la hipocresía entre los seres humanos es odiosa pero la hipocresía política es todavía mucho más odiosa porque te habla de la falsedad de los gobernantes para con el resto de la gente para con sus gobernados para con sus cercanos y este es el caso de gustavo petro y luis ignacio lula silva los dos salieron de asomado porque hay que ser asomado a decir bueno nosotros queremos colaborar con la transición en venezuela para que se produzca un pacto de no agresión nosotros podemos redactar un acuerdo que firmen las partes incluso lo podemos colocar en la elección para que sea refrendado por los venezolanos como si se tratase de un referendo de un plebiscito mediante el cual el resultado de la elección no afecte la gobernabilidad y entonces perdedores y ganadores tengan una garantía de existencia sin que el otro lo persiga lo moleste o etcétera 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 falso ambos petro y lula son más falso que una escalera de anime son más falso que un billete de 14 porque tanto petro como lula que han manifestado su preocupación por venezuela ninguno de los dos preparó una misión de observación electoral para mandarla a venezuela porque porque si voy tengo que denunciar las trampas que está dispuesto a hacer el señor eduardo hidrobo alias elvis amoroso porque si voy con una misión de observación electoral tengo que denunciar que hay irregularidades allá adentro y tengo que darle la razón a cuando la oposición la denuncia y decir si yo la vi porque porque si hay un fraude voy a tener que denunciarlo no voy a poder avalarlo voy a tener que levantar un informe y decir pasaron tales o cuáles cosas entonces para qué quieren meter sus narices donde nadie los ha llamado porque la unión europea si quiere venir si quiere estar presente en esa elección es a maduro a quien no le conviene esa jorge rodríguez a quien no le conviene es a dioslado a quien no le conviene y por eso se buscaron cualquier excusa para que eduardo hidrobo desinvitara a la unión europea incumpliendo con el acuerdo de barbado tampoco le conviene que la onu vaya pero igual la onu dijo que no venía entonces de qué estamos hablando se decía que el acuerdo de barbado y lo que pedía la oposición la oposición no pedía ni siquiera la renuncia de maduro que debió haber renunciado hace mucho tiempo no está pidiendo golpes de estado porque no hay golpes buenos ni golpes malos lo único que está pidiendo la oposición venezolana y el pueblo venezolano son elecciones libres y ni la unión europea va a venir ni naciones unidas conformó una comisión y este par de asomados entiéndase lula y petro que dijeron que estaban preocupados por la democracia en la región tenían todas las posibilidades de armar una comisión de observación pero no lo van a hacer es más digo el señor lula y lo del señor es un formalismo del lenguaje dijo el expresidiario lula da silva estuvo preso verdad por corrupción es un expresidiario bueno el expresidiario lula da silva dijo que probablemente venían con el bric el bric es brasil rusia india y china los panas de maduro porque no viene con eeuu la uno y la unión europea porque si le quiere la democracia y él pertenece a la organización de estados americanos no abre un espacio para que se produzca un diálogo entre el régimen de maduro y la organización de estados americanos porque no les interesa es teatro es hipocresía y si son hipócritas con nosotros que quedará para sus pueblos que quedará por ejemplo para el pueblo colombiano si petro le ofreció que él iba a un solo periodo de gobierno y que no pensaba cambiar la constitución y ahora les quieren casquetar una constituyente qué quedará para el pueblo brasileño si este es ya el tercer mandato de lula y por los dos primero estuvo preso por corrupción entonces no estemos creyendo en pajaritos preñados porque los pajaritos no se preñan ponen huevos no creamos en los hipócritas del foro de sao paulo ni del grupo de puebla creamos en nosotros mismos creamos en la capacidad de observación de todos los venezolanos vamos a creer en los 26 mil comanditos que ya se han establecido para la observación electoral y para la defensa del voto creamos en la operación 600k 600 mil más de medio millón de venezolanos buscando defender el voto de la democracia venezolana en eso es lo que hay que creer lo demás como decía mi abuela es cuento de camino señor lula señor petro tómense este que veremos si se les enfría el otro nos vemos en el próximo video